Empezar Empezar Es una frase Música Esa es La única Con la que seguir Buscando El camino al fin Iniciarás Cualquier talento También lo es A sentir Viendote Sé Que sigo bien Haciéndote crecer Haciéndome crecer Haciéndola crecer Haciéndola crecer Espíritu inicial Haciéndola crecer Haciéndola crecer Y Patte Y Y Y Yeah Sitios donde sentir, lugares a donde ir, sentimientos buscaré, así te encontré. Sitios donde sentir, lugares a donde ir, sentimientos buscaré, así te encontré. Rosar mi mirada con la tuya, mirándome, fue el primer sitio donde te sentí, amándome. Y luego verte, escuchándome, cuando yo solo quería, oírte, tan diferente al callar, de hablar tan diferente. ¿De dónde eres? Me preguntaste. Eso me pregunté yo, quería solo seguir conociéndote en cualquier sitio. Sitios donde sentir, lugares a donde ir, sentimientos buscaré, así te encontré. Sitios donde sentir, lugares a donde ir, sentimientos buscaré, así te encontré. Sitios donde sentir, lugares a donde ir, sentimientos buscaré, así te encontré. Tocar tu piel con la de mis manos Puso mis sentidos al alcance de las tuyas Queriendo ser abrazada por ellas Ahora entera paso los días Y la vida se vuelve un sueño Cuando me dices eso con tu voz Susurrándolo en mi pecho Me lleno de ti Cuando me dices eso para qué quieres ir Susurrándolo de nuevo Mi pecho Quiero llenar de ti Sitios donde sentir Lugares a donde ir Sentimientos buscaré Así te encontré Así te encontré Sitios donde sentir ¿Cuál es a donde ir? ¿Cuál es a donde ir? Sentimientos buscaré Así te encontraré Así te encontré La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Assist un vice количество ¡Suscríbete al canal! Tuve de niña o sueño que me tuvieron a mí Dibujarlos al aire, contarle historias, cuentos, da igual Con tal de hacer volar con la imaginación, ese grande intuición Sueños que tuve de niña o sueños que me tuvieron a mí A veces y solo en sueños a gente ayudé, inspiré, a ellos canté Y si a ti llegué fue porque tú también quieres soñar Sueños que tuve de niña o sueños que me tuvieron a mí Amor, 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 que gran inspiración Con cuantos sueños llenaste de música mi corazón Son cuantos quiero llenar con esta canción Sueño, imagina, despierta para poder soñar Despertar de mi sueño para poder cantar Imagina, despierta 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 para poder soñar Despertar de mi sueño para poder cantar Imagina, despierta para poder cantar Sueño, despierta para poder cantar Sueño, despierta para poder cantar Imaginar despierta para poder soñar Despertar de mi sueño para poder cantar Imaginar despierta para poder soñar Imaginar despierta para poder soñar Despertar de mi sueño para poder cantar Imaginar despierta para poder soñar Baby, don't fool me, my love is true Maybe you haven't realized But lately you have been so far It's cold, might be your frozen heart Baby, just let me warm it up Here's my soul, it wants a fuse With yours let it fly away I'll take you to lovers land And we will fall in love with light So many clouds up in the sky Don't let me see my precious sun I wanna look into your eyes Will they tell me everything is fine? I'm sure that the boy is brave But I'll remind you just in case Be strong, don't take the fear, babe But don't run away, baby From me Here's my soul It wants a fuse With yours let it fly away I'll take you to lovers land And we will fall in love with light Tell me, tell me please What do I mean for you? Tell me, don't make me feel so blue Tell me, don't make me feel so blue Don't think, don't let it be My dear, just follow me Tell me, don't make me feel so blue Tell me, tell me please What do I mean for you? What do I mean for you? Tell me, don't make me feel so blue Don't think, don't let it be My dear, just follow me Tell me, don't make me feel so blue Tell me, tell me please Tell me, what do I mean for you? Tell me, tell me, tell me 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 Tell me, tell me, what do I mean for you? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. How long is the road? How dark sometimes can be. But as long as we shine down each other We'll always have the light to go on. I give you strength. You give me will. I know that if I fall, you won't let me. When I'm down, you cheer me up. And when you're up, I take you higher. That's why from brother to sister, from sister to brother, we have something sacred, unique, special secret. From brother to sister, from brother, we've got each other till the end of time. We'll be right back. We'll be right back. ¡Gracias! Volcarte en tu alma, siempre da miedo Miedo a no encontrarla, porque hay que buscarla Miedo a hallarla despreocupada, miedo a que no sea como esperabas Volcarte en tu alma, música esperada, so, deseabas Swap down on the soul 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 Volcarse en el sol, distancia infinita Recorrer sonidos, escuchar caminos Hacia infinitos himnos del alma Volcarse en ellos Máximo deseo Swap down on the soul 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!